¿Te acabaste el espacio en tu iPhone o en tu iPad? Bueno, lo que necesitas es el Data Traveller Vault. Es una unidad que conectas en la parte inferior a tu device y del otro lado tiene un USB. Este es de 32 GB, lo puedes encontrar en diferentes tamaños y lo único que tiene que hacer es conectarlo, activar la aplicación y entonces ahí encuentras las opciones. Es transferir lo que ya tienes a la unidad, que después por el USB lo puedes conectar a tu computadora o utilizar la cámara, hacer videos, hacer fotos y que se vayan directamente a guardar a esta unidad. Esta unidad tiene capacidad de 32 GB y puedes transferir las fotos o videos que estén en tu iPhone. Después de transferir las fotos a tu iPhone, lo único que tienes que hacer es desconectarlo y como el otro lado es USB, lo puedes conectar a la computadora para hacer lo que quieras con estas fotos. Es portátil y para que lo lleves a cualquier lado incluyen tu llavero por si quieres tomar fotografías y presientes que se te va a acabar el espacio en tu iPhone. Este es el Data Traveller Vault Duo Edition de Kingston. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!